Recuerdos. Un viaje al pasado. Google Fotos se ha convertido en el álbum de fotos digital favorito de muchos. Una de sus funciones más apreciadas son los recuerdos. Esta función crea presentaciones de nuestras fotos y videos del pasado. Es una forma encantadora de revivir momentos especiales. Estos viajes digitales al pasado están llenos de alegría y nostalgia. Los invitados indeseados en nuestros recuerdos. Si bien los recuerdos pueden traer una alegría inmensa, también pueden ocasionalmente desenterrar emociones no deseadas. Podríamos encontrarnos con fotos de exparejas, amigos que ya no vemos o mascotas queridas que ya no están con nosotros. Estos encuentros, aunque involuntarios, pueden ser incómodos y emocionalmente agotadores. Para algunos, estas fotos pueden evocar recuerdos dolorosos o tristeza. Para otros, puede ser simplemente un recordatorio no deseado de un capítulo pasado en sus vidas. Independientemente de la emoción específica, la capacidad de controlar lo que aparece en nuestros recuerdos es crucial para una experiencia positiva y agradable. Google Fotos reconoce la sensibilidad que rodea a estas situaciones y ofrece una solución. La posibilidad de ocultar personas y mascotas específicas de nuestros recuerdos. Esta función permite a los usuarios organizar su experiencia de recuerdos digitales, asegurando que sus recuerdos sigan siendo una fuente de alegría y nostalgia. Tomar el control. ¿Cómo acceder a la configuración de recuerdos? El primer paso para organizar tus recuerdos es saber dónde encontrar los controles. Google Fotos hace que este proceso sea sencillo e intuitivo. Primero, abre la aplicación Google Fotos. Busca la aplicación Google Fotos en tu teléfono inteligente o tableta y tócala para abrirla. Luego, ve a tu perfil. Busca el ícono del perfil, generalmente ubicado en la esquina superior derecha de la interfaz de la aplicación. Tócalo para acceder a la configuración de tu cuenta. Después, encuentra Configuración. Dentro de tu perfil, verás varias opciones. Desplázate hacia abajo hasta que encuentres Configuración y tócala. Finalmente, selecciona Recuerdos. El menú de Configuración contiene una variedad de opciones para personalizar tu experiencia de Google Fotos. Busca la opción Recuerdos y selecciónala. Ahora estás listo para comenzar a organizar tus recuerdos. Ahora que estás en la configuración de recuerdos, veamos el proceso para ocultar personas y mascotas específicas. Primero, toca Ocultar personas y mascotas. Dentro de la configuración de recuerdos, encontrarás una opción claramente etiquetada como Ocultar personas y mascotas. Tócala para continuar. Luego, selecciona los rostros que deseas ocultar. Google Fotos te mostrará una galería de rostros que ha detectado en tus fotos. Desplázate por esta galería y toca los rostros de las personas o mascotas que deseas ocultar de tus recuerdos. Luego, confirma tu selección. Después de seleccionar los rostros que deseas ocultar, Google Fotos te pedirá que confirmes tu elección. Este paso garantiza que estés ocultando deliberadamente a las personas o animales correctos. Eso es todo. Una vez que confirmes, Google Fotos ya no incluirá fotos con esos rostros seleccionados en tus recuerdos. Puedes volver a visitar esta configuración en cualquier momento para agregar o eliminar rostros de la lista de ocultos. Sección 5. Mostrar. Menos versus bloqueado. Comprender la diferencia. Google Fotos ofrece dos opciones para administrar las personas y mascotas en tus recuerdos. Mostrar menos y bloqueado. Comprender la diferencia entre estas opciones es crucial para adaptar la experiencia de tus recuerdos a tu gusto. Mostrar menos. Seleccionar esta opción significa que verás menos fotos con las personas o mascotas elegidas en tus recuerdos. Sin embargo, no los elimina por completo. Google Fotos aún podría incluirlos ocasionalmente, especialmente si forman parte de un evento importante o una foto grupal. Bloqueado, esta es una opción más permanente y completa. Cuando bloqueas a alguien o a una mascota, Google Fotos los excluirá por completo de tus recuerdos. Ya no verás ninguna foto o video con ellos, independientemente del evento o el tamaño del grupo. Elegir entre estas opciones depende de tu nivel de comodidad y de las relaciones específicas que deseas administrar dentro de tus recuerdos. Sección 6. Ajustar tus recuerdos. Opciones adicionales. Además de ocultar personas y mascotas específicas, Google Fotos ofrece opciones adicionales para personalizar tu experiencia de recuerdos, rangos de fechas. Puedes optar por ocultar recuerdos de períodos específicos. Esta función es útil si deseas evitar ver fotos de un año o mes en particular asociado con recuerdos difíciles. Recuerdos específicos. Si hay un recuerdo específico que prefieres no ver, puedes ocultarlo individualmente. Esta opción permite un control granular sobre el contenido que aparece en tus recuerdos. Selección de fotos. Si bien Google Fotos organiza automáticamente los recuerdos, puedes agregar o eliminar fotos manualmente de los existentes. Esta función te da el poder de personalizar tus recuerdos y asegurarte de que reflejen con precisión la historia que deseas contar. Al explorar estas opciones adicionales, puedes ajustar tus recuerdos para que se adapten perfectamente a tus preferencias y niveles de comodidad. Sección 7. Los beneficios de los recuerdos organizados. Tomarse el tiempo para organizar tus recuerdos ofrece varios beneficios. En primer lugar, el bienestar emocional. Al ocultar contenido potencialmente perturbador, puedes protegerte de desencadenar emociones no deseadas. En segundo lugar, la reflexión positiva. Los recuerdos organizados te permiten concentrarte en los aspectos alegres y conmovedores de tu pasado, promoviendo una perspectiva más positiva. En tercer lugar, la experiencia personalizada. Adaptar tus recuerdos a tu gusto garantiza que tu experiencia de recuerdos digitales sea agradable y refleje tus preferencias personales. Por último, el control sobre tu narrativa. Al elegir qué incluir y excluir, controlas la narrativa de tu pasado, enfocándote en las historias y los momentos que más aprecias. En última instancia, los recuerdos organizados mejoran tu relación con tu pasado digital, convirtiéndolo en una fuente de consuelo, alegría y recuerdos preciados. Sección 8. Google Fotos. Un tesoro de recuerdos, personalizado. Google Fotos se ha convertido en algo más que una simple plataforma de almacenamiento de fotos. Es una herramienta poderosa para preservar y revivir nuestros recuerdos más preciados. La capacidad de organizar estos recuerdos garantiza que nuestros viajes digitales sigan siendo positivos, agradables y un reflejo de nuestras preferencias personales. Al ofrecer funciones para ocultar personas y mascotas específicas, personalizar rangos de fechas y ajustar recuerdos individuales, Google Fotos permite a los usuarios dar forma a su pasado digital de una manera que brinde alegría y consuelo. Este nivel de personalización es lo que hace que Google Fotos sea una herramienta verdaderamente valiosa para administrar y apreciar nuestros recuerdos fotográficos. A medida que nuestras vidas se desarrollan y nuestras relaciones evolucionan, también pueden hacerlo nuestros recuerdos. Google Fotos proporciona la flexibilidad y el control necesarios para garantizar que estos reflejos digitales sigan siendo una fuente de alegría y reflexión positiva en los años venideros. Sección 9. Más allá de ocultar. Otras formas de administrar tus recuerdos. Google Fotos ofrece otras formas de administrar tus recuerdos. Compartir recuerdos. Crear álbumes. Agregar leyendas y fechas. Utilizar la función de búsqueda. Estas funciones mejoran la funcionalidad de Google Fotos. Sección 10. Toma el control de tus recuerdos hoy mismo. No permitas que las fotos o los recuerdos no deseados resten valor a la alegría de volver a visitar tu pasado digital. Google Fotos proporciona las herramientas para organizar tus recuerdos, asegurando que sigan siendo una fuente de consuelo, felicidad y recuerdos preciados. Tómate unos minutos hoy para explorar la configuración y las funciones descritas en este vídeo. Oculta los rostros que prefieres no ver, personaliza tus rangos de fechas y adapta tus recuerdos para que reflejen tu viaje único. Al tomar el control de tu pasado digital, puedes asegurarte de que tus recuerdos sigan siendo una experiencia verdaderamente positiva y enriquecedora. Tus recuerdos son valiosos. Adminístralos de una manera que te brinde alegría y tranquilidad.